hola experimentadores bienvenidos a un nuevo vídeo el psicoanalista austriaco wilhelm reich que vivió entre 1897 y 1957 diseñó una máquina llamada cloud buster chain buster o en español destructor de nubes según él con esta máquina se podía producir lluvia al manipular algo que él llamó energía orgónica él creía que existía un tipo de energía orgásmica que estaba presente en todos los seres vivos y además estaba presente en la atmósfera terrestre y era más fuerte en el ecuador se suponía que el cloud buster debía ser usado de manera similar a un par de rayos enfocándolo a una ubicación en el cielo y conectándolo a tierra en un material que se suponía absorbió orgón como un cuerpo de agua atraería la energía del orgón desde la atmósfera provocando así la formación de nubes y lluvia reich realizó docenas de experimentos con el cloud buster llamando a su investigación ingeniería orgónica cósmica durante una sequía en 1953 dos granjeros en main ofrecieron pagarles y podía hacer llover para salvar su cosecha de arándanos reich utilizó el cloud buster en la mañana del 5 de julio y de acuerdo con el dario bangor's daily news basado en las declaraciones de un testigo anónimo que probablemente fue peter reich el hijo de wilhelm reich esa misma tarde comenzó a llover la cosecha sobrevivió los granjeros se declararon satisfechos y reich recibió su pago sin embargo la historia nunca fue confirmada de forma independiente en pantalla tenemos la imagen de los restos sobrevivientes de un cloud buster construido por wilhelm reich y que están ubicados en main un club buster consiste en una serie de tubos metálicos huecos paralelos que se conectan en la parte posterior a una serie de mangueras metálicas flexibles de un diámetro igual o ligeramente menor al de los tubos paralelos alternativamente la parte posterior de los tubos se une a un solo tubo de gran diámetro y una manguera metálica flexible el extremo abierto de estas mangueras se coloca en el agua la cual reich creía que es un absorbente natural de orgón las tuberías pueden dirigirse hacia áreas del cielo para traer energía al suelo como un pararrayos hoy en día hay una versión que construyen algunos aficionados a la conspiración que consiste en unos tubos unidos a una base de limaduras de metal con resina epóxica o resina poliéster muy parecido a lo que llaman una orgónica hoy en día en la física existe algo llamado campo eléctrico consiste en que hay un punto o más puntos con carga positiva es decir que faltan electrones por alguna razón y uno más puntos en los que sobran electrones es decir con carga negativa entonces ocurre que el lado positivo atrae las cargas negativas y el lado negativo atrae las cargas positivas en este vídeo del usuario el copón podemos ver como un campo eléctrico ordena unas semillas de infusión es muy interesante como forma las líneas de campo podemos ver que las partículas se alinean en la forma del campo eléctrico por ejemplo en este ejemplo vemos al piste de comida de canario flotando sobre aceite vegetal y al entrar en el campo eléctrico estas partículas se ordenan estas semillitas se ordenan formando las líneas de campo lo que ocurre según la ciencia actual es que antes de entrar en el campo eléctrico las partículas tienen cargas distribuidas de diferentes formas y cuando entran en el campo eléctrico todas las cargas negativas se van para un extremo y todas las cargas positivas se van para el otro extremo esto se llama polarización el lado con carga positiva atrae al lado negativo de otra partícula y así sucesivamente en mi teoría que puede que esté equivocado pero pues es mi teoría es lo que pienso y puede que sea muy verdad lo que ocurre es que el agua hace que se oxide la manguera de metal es decir tenemos una reacción química de oxidación en la manguera de metal lo cual hace que ésta se cargue con electrones se cargue negativamente y esto hace que en el otro extremo es decir en la punta del tubo de cubre que no está conectado a la manguera haya una carga positiva debido a que en el otro extremo hay una carga negativa lo cual hace que todos los electrones es decir todas las cargas negativas se muevan hacia la parte que está en contacto con el agua y en el otro extremo estos electrones dejen unos huecos donde estaban los electrones se convirtieron en huecos es decir espacios con carga positiva el hecho de que el agua se esté moviendo hace que la reacción química sea más rápida y con ello la parte de metal que está en contacto con el agua tiene aún más carga eléctrica que si el agua no se estuviera moviendo con ello se está generando un campo eléctrico entre la punta del cloud buster y la tierra el cloud buster en su punta está cargado con cargas positivas y la tierra está cargada con cargas negativas el agua una molécula de agua está formada por un átomo de oxígeno unido a dos átomos de hidrógeno el átomo de oxígeno tiene una carga eléctrica negativa y los átomos de hidrógeno tienen una carga eléctrica positiva es decir una partícula agua tiene un lado que es negativo y otro lado que es positivo el lado de la molécula de agua que tiene carga positiva atrae otra molécula de agua por el lado que tiene carga negativa y así sucesivamente cuando las moléculas están lo suficientemente cerca se condensan y con esto el vapor de las nubes se convierte en lluvia en pantalla vemos una representación de varias moléculas de agua alineadas con el campo eléctrico así que yo creo que lo que ocurre es que el campo eléctrico del cloud buster atrae moléculas de vapor moléculas de agua que están en el aire las cuales atraen más moléculas de vapor las cuales atraen aún más moléculas de vapor y cuando estas moléculas están muy juntas porque cada vez se van juntando más y más se produce lluvia se convierte en líquido y ahí es cuando se produce la lluvia y bueno amigos esto fue todo en este vídeo esa fue mi opinión científica sobre el cloud buster si te gustó este vídeo no olvides darle like y suscribirte si quieres apoyarnos puedes adquirir una membresía nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto